¡Yee! Mira quien tenemos aquí. Bueno pues, hoy toca Battlefront antes de que lo venda, porque vaya puta mierda de juego, ¿vale? No, va en serio, va en serio, mira. Sí, porque esto no hay quien lo juegue. Pero, para eso estamos hoy, a jugarlo, ¿vale? Vamos a misiones... Sí, no, sí, está claro que no voy a jugar online. Supervencia tampoco. Vamos a batallas, tú. Vamos a hacer algo recolino, algo que esté gracioso, va. En Endor no, Endor está muy visto ya. Vamos a ir a batalla heroica en Tatooine. Vamos a darle a difícil, ¿vale? En solitario, tú. Estamos solos en la vida, así que es lo que hay. Batallas heroicas, Tatooine, vamos. Vale, esto empieza ya. Allí hay que elegir facción rebelde e imperio galáctico. A ver, yo jugaría con Boba Fett, pero me apetece jugar con alguien muy especial en este canal. Alguien a quien quiero mucho. Vamos a dar soldados de la IA. Vamos a jugar contra... ¿Con quién va a ser? O sea, vamos a jugar con... ¡El peshado, coño! ¡El peshado! Vamos a jugar con el peshado y... Míralo, que peshado, que peshado, tú. ¡Qué peshado! ¡Qué peshado, nen! Sí, el peshado te acompaña, porque... ¡Joder! Y bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? A destruir los imperiales, va. ¡Qué bonito se veía el juego, tío! No me acordaba. Pero... A mí... Yo qué quieres que te diga. Yo lo voy a vender. Joder, se escucha muy fuerte el volumen del juego. ¡Pim! Ah, no, no. Este es mío, este es mío. ¡Guau, guau! ¡Cuánto tiempo! Hacía mucho tiempo que no jugaba. ¡Venga, va! ¡Para tomar por culo! ¡Ojo! ¡Peshado! ¡Ay, el peshado, tú! Que este es mío, peshado. Espera, espera, espera. No, 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 no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a reiniciar y vamos a quitar a todos los tontos estos, ¿vale? Yo quiero solo los míos. O sea, los míos, los enemigos, coño. Porque estos me molestan. Las cosas como son. Ya estamos aquí otra vez. Vamos a darle a que no. Y somos el peshado. ¡Qué peshado, tú! Venga, va. Estamos solos aquí. Se guarda la espada láser. ¡Ojo! Ya escuchamos a alguien. Vamos a movernos. Este, así. Vale, nada. Ningún problema. Un saltito por aquí. Lo matamos. ¡Woohoo! No se ha visto, no se ha visto. ¿Para qué te cubres, loco? ¡Bim! Rakuten es Zabuten. ¡Bimba! Y uno. ¡Woo! Hostia, hostia, a la vida, hostia, a la vida. Hostia, a la vida. Hay que buscar vida, ¿eh? Eso es vida. Ese es un bonitote ahí. ¡Salta! ¡Cógelo, cógelo! Bueno, bueno, bueno. Ahí los tenemos, ahí los tenemos. Vamos a cubrirnos un poco. Vale, va. ¡Wow, wow, 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 wow! Habrá que ir cubriéndose. Hostia, se ha puesto en la mierda esta. Vale, fácil. ¡Wow, wow, wow, wow! Bien, bien, bien. Un saltito. Y otro más. Estoy esperando a que salga más vida, porque vamos un poco chungos, ¿eh? Te he dicho que lo he puesto en Deepedal y esto parece que no, pero joder. Te ponen fino. Hay que recoger las fichas, tío. No me acordaba. Si no, no cuenta. Esto es como baja confirmada, para que me entendáis. Míralos, míralos, míralos. Hostia. El mapa es chiquitín, ¿eh? Porque esto ya te digo... Hostia, vaya viaje se ha pegado. A ver... Ah, hostia, me ha matado a una mujer. Sí, ya es suficiente diferencia. Es difícil esto y me envían las... ¿Ves esta gente, tío? Esta... Y las chicas van con cohetes, ¿sabes? O sea, déjate llevar. Las chicas van con cohetes y meten un daño que ya veréis. Me va a matar. ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! Pues nada, no he hecho nada, ¿eh? Hostia, mírala, mírala, mírala. ¡Pues no! ¿Veis? Yo voy cogiendo de una en una. Y ellos si me matan y cogen la ficha, vais a ver ahora en imperiales. Vamos a ver la... Vamos a defender aquí la vida. Vale. Hostia, hostia, hostia. Me están poniendo fino, me están poniendo fino. Vamos a por la vida, vamos a por la vida. ¡Bim! Vale, nada. ¡Que no voy a por la vida, coño! ¡Que no voy a por la vida, coño! ¡Hostia! ¡Hostia! Soldado de choque. Ya está. Ya... Ahora van a tener 40. Es un cheto, ya te digo yo esto. Sigo ganando yo, pero... ¡Joder! Repito, esto no es online, ¿eh? Esto es la IA. Que a veces prefiero una partida... Una puta partida online. Porque es que la puntería que tienen estos hombres son... ¡Madre mía! ¡Vamos! Vamos a... Desfistar un poco a la peña. ¡No! Hostia. Vamos a por la vida, vamos a por la vida. ¡Y la vida me la han quitado de sitio! ¡Hostia! Ha explotado el de arriba. Dos viajes, así rápidos. ¡Bimba! Otro, otro. Vamos rápidos, vamos rápidos. Vamos a buscar vida, vamos a buscar vida. No me ha visto. ¡Ay! Le he dado. ¡No! Por favor. Un viaje así rápido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cabe esto por aquí? ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uno de vida! ¡Para ahí va! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! Está difícil, está difícil. Sigo ganando yo por eso. Vamos a por la vida. ¡Joder! ¡No! ¡Coño! ¡Tengo puntos! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Madre mía! ¡Mía! ¡Hostia, hostia! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡No! ¡Como alguien me dé! ¡Como alguien me dé! ¡Para ya! ¡No! ¡No! ¡Venga, va! ¡Estoy a punto de ganar! ¡Vamos a ir aquí arriba! ¡Hostia, qué guapo! Esto nunca lo había visto. ¡Venga, va! ¡A defender aquí la vida! ¡Tú, dame, tú, dame! ¡Coño, que me tiran granadas! ¡Venga! ¡A por la vida ya! ¡Me voy a cubrir siempre! ¡No me vais a matar nunca! ¡Woo-hoo! ¡Ya lo tenemos! ¡Nos lo hemos pasado con el pijano! ¡Ahí estamos!